Hola mi queridísimo Virgo, bienvenido de nuevo a mi canal. Hoy voy a compartir contigo esta lectura semanal. Antes de comenzar me gustaría darte las gracias a ti y a todas las personas del signo de Virgo, que gracias a vuestras suscripciones, vuestros likes y todos vuestros comentarios que me llegan al corazón, hacéis que cada día todo esto sea posible. Si acabas de llegar a mi canal, pues te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas, ya que no cuesta nada, es totalmente gratis y haciéndolo pues me haces muy feliz. Así que mi queridísimo Virgo, millones de gracias de corazón. Dicho esto, que para mí es lo más importante de todo el vídeo, quiero recordarte que son lecturas generales y es un poco difícil pues que toda la lectura aplique para todos los Virgos, pero si has llegado hasta aquí es porque estoy segura que a lo largo del vídeo vas a encontrar un mensaje importante y poderoso para ti, que tus guías, tus ángeles y el universo quieren mostrarte. Esta lectura es para Virgo de Sol, Luna, Ascendente y Venus. El Sol es tu esencia, la Luna tus emociones, el Ascendente cómo te muestras o cómo te ven los demás y Venus el amor que recibes, que das o te das a ti mismo. Por eso mi queridísimo Virgo, es muy importante que también se que es la lectura de tu Ascendente para así complementar esta. Siempre lo digo mi queridísimo Virgo, a veces te mueves en la energía de tu signo solar, que es esta. Lectura o a veces te mueves en la energía de tu signo Ascendente. Si esta no te resuena, pues ves y chequea la de tu Ascendente. Y si te resuena esta, pues también te invito a que te cheques la de tu Ascendente porque así puedes complementarlas las dos. Y si no te resuenan, pues las envías al Universo para que vuelvan a ti en el momento en que lo necesites, ya que son atemporales. Dicho esto, fíjate que ya nos quiso salir una carta, el rey de copas. Este rey es el rey más amoroso de toda la baraja del tarot. Este rey maneja la energía de cáncer y es un rey equilibrado, es un rey paciente, protector y pacífico. Puede manejar tu energía en estos momentos, pero también puede representar a una persona adulta que esté en tu vida o que vaya a aparecer en ella. Esta carta te viene a dar la sabiduría, la tolerancia y la diplomacia en algún asunto que tengas ahora mismo. También te invita a que expreses todo lo que estás sintiendo, todas esas emociones expresalas. Expresalas a la gente que tienes a tu alrededor, a la familia, a tus hijos, a tus nietos. Todas esas inquietudes, todas esas emociones, hay que expresarlas. Esa es la carta que nos va a guiar tu lectura de esta semana. Porque luego en la base, fíjate, se nos queda la sota de bastos. Esta sota maneja la energía de Sagitario y nos viene a indicar que las sotas representan a personas jóvenes que están en tu vida, que pueden aparecer en ella o bien que tú estés ahora pues así muy juvenil, con la energía esa tan juvenil que a veces pues tenemos por las alineaciones de los planetas. Esta carta te da la confianza, las sotas son mensajeras y viene a traerte una propuesta emocionante. Es una persona alegre y que no tolera las ataduras. También nos puede estar indicando que hagas una conexión con tu niño interno o una introspección, ¿vale? Y que saques toda esa valentía y esa creatividad que yace dentro de ti. Vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo las cartas del tarot. Una cartita para Virgo, por favor. Ahí está. Fíjate, noticias, un mensaje. Son mensajeras. Esta sota te trae noticias. Una cartita para Virgo, por favor. Ahí está. Fíjate, el arcano mayor de la fuerza, mi queridísimo Virgo. Una cartita para Virgo, por favor. Y ahí está. Fíjate, cayó una boca abajo y otra boca arriba. En la base se nos queda, fíjate, el ocho de oros o de pentáculos. Nos han salido... Perdón, el siete de oros o de pentáculos, ¿vale? Es que me estaba confundiendo porque aquí ha salido el ocho y aquí el arcano mayor número ocho en agosto es importante para ti. Esta carta, el siete de oros, maneja la energía de Sagitario y de Géminis. Muy curioso porque pasamos la luna llena en Sagitario, hemos pasado la luna nueva en Géminis. Así que si has plantado esa semilla, mi queridísimo Virgo, pues eso se va a recompensar. Va a ser una recompensa a largo plazo. Vas a tener que tener muchísima paciencia, cosa que tú a lo mejor pues no tienes porque tú lo quieres, las cosas de ya para ya. Pues no. Lo que te viene a traer esta carta, a enseñarte que vas a tener que tener esa paciencia para poder recoger esos frutos. Que esos cambios van a ser posibles, pero tienes que hacer una reflexión, un esfuerzo, ¿vale? Y que va a haber el gran cambio de dirección, efectivamente, porque nos traen noticias todo el rato para ti, los mensajes de la Sota de Bastos. Y ahora empezamos con el ocho de bastos. Esta carta, el ocho de bastos, maneja la energía de Sagitario, de Aries y de Capricornio. Fíjate que vamos hacia la luna llena de Capricornio, o sea, estás como ahí en un tránsito. Esta carta, el ocho de bastos, te trae noticias, efectivamente, te trae esa propuesta emocionante que te traía la Sota de Bastos. Te trae movimiento, ¿vale? Comunicación. Y en esa comunicación va a haber un nuevo ciclo de crecimiento para ti. También es posible que te enteres de algún rumor que vaya rondando por ahí por tu vida, pero que ese rumor como que no le vas a tomar más allá de la importancia que tiene. Porque sí que vas a sacar toda la gran fuerza, la energía de Leo, el arcano mayor número ocho. Por eso te he dicho que el mes de agosto va a ser muy importante para ti, para ese crecimiento. Aunque el siete de oros nos diga que tienes que tener paciencia para recoger esos frutos, pero muy probablemente en agosto te venga una idea muy, muy creativa. Esta carta te viene a traer efectivamente la paciencia. Otra vez, es posible que ahora mismo estés un poquito desesperado, mi queridísimo Virgo. Tienes que afrontar las situaciones con entereza, confiar en ti, confiar en toda esa fuerza que tienes dentro, ese valor, esa paciencia y esa compasión que tienes tú por ti y por los demás. Como que vas a tener que convencer, convencerte tú y convencer a los demás de lo que tú quieres, ¿vale? Antes que imponer lo que tú quieres. Porque luego nos sale el caballo de copas. Esta carta, el caballo de copas, maneja la energía de sagitario. Te vengo a decir que hay mucha energía de fuego en tu lectura. Esta carta, este caballo, mejor dicho, es el caballo más amoroso de la baraja del tarot, ¿vale? Esta carta te dice que tienes que mirar tu interior y valorar esa belleza que tienes dentro de ti, mi queridísimo Virgo, que muchas veces olvidas porque estás en hacer mil cosas a la vez y no miras esa belleza que hay dentro de ti. Tienes que mirarte tus emociones, ¿vale? Este caballo también puede traerte una propuesta amorosa. Fíjate, una propuesta emocionante, movimiento, noticias, propuesta amorosa, no sé, a lo mejor puede ser que se te declaren amorosamente y te pidan en matrimonio. Pero tienes que darte más amor. Este caballo es un poeta, un romántico y un eterno enamorado. Sé más sensible y más considerado contigo. Trátate mejor y mira esa belleza interna que tienes dentro. Vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo para ti tus guías, tus ángeles, el universo. Una cartita para Virgo, por favor. Ahí está. Una cartita para Virgo, por favor. Ahí está. Ya se quiso voltear. En la base se nos queda deuda saldada y te dicen tu viejo hábito de endeudarte y el peso que ello te produce son eliminados de tu vida. Vale, fíjate la gran transformación. Todas las mariposas que están ahí para ti, mi queridísimo Virgo. Vale, tienes un hábito pues que sigues arrastrando quizás de tu transgeneracional y ese hábito tienes que cambiarlo con paciencia. Poco a poco lo irás cambiando, ¿vale? Entonces cuando tú elimines todo eso, esa deuda y empiezas a dejar atrás, ese mal hábito que puedas tener, pues todo empezará a fluir en tu vida. Porque luego con esa carta de las noticias, ese movimiento que te está invitando a gran movimiento que va a haber en tu vida, ese nuevo ciclo de crecimiento y toda esa fortaleza, esa paciencia y ese esfuerzo que vas a hacer por conseguir tus metas, nos sale la carta de vegetariano. Y te dicen una nueva forma de comer, te aporta más energía, salud, claridad y unas habilidades de expresión más poderosas. Efectivamente, mi queridísimo Virgo, pues es muy probable pues que tengas que alimentarte un poquito mejor porque ahora mismo pues como que te has estado no alimentando correctamente. Pues come más fruta, más verdura, come un poquito más sano porque a lo mejor así equilibras más los chakras y puedes ir pues a hacer mejor la digestión, te sentirás más ligero, más ligera, cuídate un poquito más. Porque luego con la carta de la fuerza y el caballo de copas, esa propuesta amorosa que puede ser que te hagan durante estos meses y ese caballo que es el más tierno y que te está diciendo que te amas, que te ames más, que te quieras más, que mires lo que hay dentro de ti. Nos sale la carta de la primavera, otra mariposa, va a haber mucha transformación en tu vida y te dicen tus deseos se manifiestan plenamente cuando las flores comienzan a abrirse. Bueno, pues si estás en este hemisferio queda un poquito para la primavera y tus deseos se cumplirán en esta primavera. Y si estás en el otro hemisferio pues te queda un poquito más para que tus deseos se manifiesten. Vamos a ver qué nos quiere decir esa semilla que plantaste en la luna nueva, en el signo de Géminis. ¿Qué nos quieren decir tus guías, tus ángeles, el universo? Una cajita para Virgo, por favor. Si esta lectura, mi queridísimo Virgo, te está gustando y está resonando contigo, te agradecería que te suscribieras y que le dieras a un like, ya que haciéndolo me haces muy feliz y me ayudas a seguir subiendo estos vídeos. Fíjate, cayeron dos boca abajo, así que estas no quieren hablarte y las devuelvo. Una cajita para Virgo, por favor. Ahí está, salió volando. En la base se nos queda, fíjate, la carta número 38, la guardiana de los sigilos y te dicen símbolos, señales y mensajes. Y siguen dándote mensajes. Esta carta te viene a decir pues que estés muy atento a mi queridísimo Virgo, a todo lo que te están comunicando tus guías, tus ángeles a través de sueños, a través de símbolos que estés viendo en estos momentos, que tienes la intuición como muy, muy agudizada. Presta atención a las señales, puede ser que estés viendo números muy repetitivos, como el 8, ¿vale? Que es el símbolo del infinito. Presta atención qué estás pensando, qué estás en tu interior, qué es lo que en ese momento que estás viendo todas esas señales estás sintiendo y estás pensando, porque esos son mensajes que te están enviando desde el más allá. Y con la carta del vegetariano y la primavera, eso que te tienes que cuidar, mi queridísimo Virgo, y en primavera vas a pegar esa gran transformación. Nos sale la carta número 27, la carta de salud. Y te dicen vitalidad, salud y energía. Fíjate cómo brilla esta carta. Esta carta te viene a decir pues que vas a brillar con muchísima fuerza, que vas a tener exuberancia, una energía resplandeciente que va a salir desde tu interior, ¿vale? Pero tienes que poner esa fuerza energética, enfocarla donde tú quieres, hacia tu beneficio. Por eso te están diciendo que tienes que comer mucho mejor y cuidarte, mi queridísimo Virgo. Vamos a ver qué nos quieren decir las hojas de té. Fíjate, ya quisieron salir las dos, salieron las dos juntas. En la base se nos queda, fíjate, pavo real. Esta carta te dice cuidado con el orgullo, mi queridísimo Virgo. Pues sí, ten mucho cuidado con el orgullo, porque a veces pues vas por ahí como no sé, a lo mejor te sientes pues cuidado con el orgullo. Ese es el consejo que te quieren dar. Hasta ahí te digo, ¿vale? Tú sabrás. Porque luego se nos queda la carta de langosta. Fíjate que nos han salido todo animales para ti. Y te dicen aprieto financiero. Vale, pues ten cuidado con las finanzas en estos momentos. Mira a ver en qué inviertes, en qué no inviertes. Haz caso a esas señales, ¿vale? Y deja esos viejos hábitos atrás. Cuídate mucho mejor porque... y date mucho amor. Porque luego nos sale la carta de la mula y te dicen alguien es extremadamente obstinado y reacio al cambio. Vale, alguien que está en tu vida pues está reacio a que tú pegues esa gran transformación, pegues ese gran cambio, saques esa gran fuerza. Afrontas esas situaciones con interés. Alguien te tiene como un poquito así de envidia, ¿vale? Por eso te están diciendo pues todo esto que vas a tener en un aprieto financiero. Mira muy bien dónde te estás metiendo. Y con ese orgullo pues a lo mejor te ven así un poquito pues que te estás mostrando así. Cambia ese hábito para que la gente te vea de una forma diferente. Y si tienes que expresar lo que tú quieres, esos cambios que quieres que lleguen a tu vida, exprésalos siempre desde el corazón, desde el amor. Porque fíjate que nos han salido copas, que es a nivel emocional, nos han salido bastos, que es a nivel espiritual y nos han salido oros, que es a nivel físico, que es lo que tú vas a recoger. Presta atención a las señales y cuida por favor cómo te alimentas y cómo te ves para así redirigir toda esa energía con toda esa fuerza y ese valor que tú tienes para poder afrontar con toda esa interesa, todo ese movimiento que viene, todas esas noticias y toda esa propuesta emocionante y ese nuevo ciclo de crecimiento para ti. Así que millones de gracias mi queridísimo Virgo por acompañarme un vídeo más, por escuchar lo que las cartas querían decirte. Si esta lectura no te ha resonado pues te invito a que veas la de tu ascendente porque a lo mejor esa resuena más y si no pues deja que el universo se lo lleve. Si te ha gustado te invito a que le des a un like, te suscribas y lo compartas con quien tú creas que lo necesite. Muy importante darle a la campanita porque así YouTube te avisa en los nuevos vídeos que voy subiendo al canal. Así que mi queridísimo Virgo te envío muchísima luz para que esta lectura se manifieste, lleguen esas noticias, esas propuestas emocionantes, te cuides un poquito más, dejes de parecer así un poquito orgulloso. Prestes atención a esas señales que te están enviando y saques toda esa fuerza para poder materializar todos tus deseos en esta gran primavera. Que pases una feliz semana, nos vemos muy pronto.